Hola, soy Alfredo Relleros del restaurante Big Bang y ahora vamos a presentar una receta muy fácil a base de un chuletón de cerdo americano, me va a llevar un poco de salsa de frutos rojos, espero que les guste mucho y 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